Justamente el tema vacunas generó algún punto, marca Luana Volnovich algo muy grave sobre lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Hay varios conflictos con la ciudad y con el tema vacunación. Podríamos hacer el noticiero completo hoy con las distintas aristas que cruzan hoy la guerra política entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional de Buenos Aires. Lo más nuevo es esto que se conoció hace un ratito, un hilo de tweets de la directora del PAMI, Luana Volnovich. Queremos empezar a verlo porque lanza una denuncia entre curiosa y muy fuerte. Mira, ahí lo podemos ver. Dice, no puedo creer lo que ven mis ojos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas, habla del PAMI, ¿no? Claramente. Contra el COVID, pero los puntos de vacunación vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando. Bueno, ahí abre un hilo y empieza el relato de lo que encontró. Dice, breve repaso, el lunes abrimos tres vacunatorios para vacunar 1.200 personas mayores por día. ¿Saben qué pasó? Solo vino el 30% de la gente. Siete de cada diez faltaron. Raro, ¿no? Se pregunta. Bastante llamativo, ¿cierto? ¿Saben cuántos turnos tenemos asignados mañana? Cero. Es decir, que tienen 1.200 vacunas. Esto estoy agregando yo, no está en el tweet. Sí. Tienen 1.200 vacunas para colocar por día y mañana hay cero personas asignadas. Muy raro, sigue Volnovich. Para entender lo que pasaba, nos pusimos a llamar a las personas que tenían turno asignado. El resultado, no salgo de mi asombro. Dice, personas que nunca se habían inscrito, personas fallecidas, personas que no sabían que tenían el turno asignado. Ahí vemos otro, dice, esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación en Cava. ¿Cómo asignan las prioridades? ¿Cómo distribuyen turnos y vacunas? ¿Por qué hay personas mayores que esperan hace dos meses y otros se vacunan en 48 horas? ¿Y por qué no asignan más turnos a los vacunatorios de PAMI? Esa es la situación que denunció Luana Volnovich. Ahí queda el último donde se suma a un tweet de Horacio Rodríguez Larreta donde decía que, bueno, lo que dice Larreta es que la logística en la ciudad está funcionando, pero que lo que están esperando es vacunas. Luana Volnovich dice lo contrario. Dice, vacunas nosotros tenemos, lo que falta es logística. Es una objeción constante de Larreta y de Quiroz que le faltan vacunas. Incluso como respuesta a ese reclamo es que Luana Volnovich habilita a que se vacunen también en las sedes del PAMI. Exactamente. Son tres vacunatorios que se abrieron el día lunes, que pueden vacunar hasta 400 personas cada uno por día. Pero lo que detectaron es esto, los turnos asignados no venían, no venían. Cuando empezaron a llamarlos encontraron que había personas que cuando las llamaban, lógicamente, no atendían a nadie porque estaban fallecidos. O era el teléfono de algún familiar y le decían, no, esta persona falleció. Otras personas que decían, yo nunca me inscribí. Otras decían, sí, yo me inscribí, pero no me llegó ninguna notificación del turno. Bueno, lógicamente, la logística, la turnera, por decirlo de alguna manera, digital, la organiza el gobierno de la ciudad. Recién, hace un ratito, ensayaron algún tipo de respuesta de la ciudad de Buenos Aires. Dijeron que lo que pasó es que estaba desactualizado la base de datos que le entregó el PAMI. Piden una reunión, pero la verdad es que están, como venimos diciendo desde ayer, los puentes entre la nación y la ciudad de Buenos Aires están detonados.